Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy chicos acá, vamos a continuar con Vampyrs He estado como que constantemente preguntándome Un poco más, o analizando un poco más este juego personalmente De una forma más personal, como que ver para qué lado va o de qué estilo es Realmente es un juego de acción, un juego, no sé, no sé, no sé Es más al revés que quedó un Final Fantasy, diría yo, incluso suena un poco raro Dime, Thelma, ¿por qué te sientes tan conectado a Mr. Elwood? ¿Por qué él? Hay mucha información de por medio que uno no la puede dejar pasar realmente porque ¿Se acúdian? ¿Tú plan a hacerle a él un Vampyrs? ¡No, de supuesto, no! ¿Cómo puedo infiliar mi acúdico a alguien? No, no soy un hijo que yo. No soy un maestro muy mal. ¿Verdad que tú y el señor Elwood se convirten con románticamente? No, no, Thomas es un hombre delicado, incluso si lo disquiza, pero no soy la mujer que necesita, no, porque soy un doctor vampiro. ¿Quién eres, Gris? Soy... No. Yo lo salté porque ya lo sabía, así que... Se abrió una... se abrió como una pregunta más, una extra, una pregunta extra, sobre él, que... Si es que le quería hacer daño o no, ¿cachai? A él, por lo menos. Y... Yo estaba viendo qué es que me decía, pero... Dice que no le quiere hacer daño, que ella como Anfira no... ... despide. Me voy a saltar un poco a la... ...las presentaciones... ...sobre esto, eh... Buenas tardes, doctor. Por lo menos... ¿Por qué? Supongo que... Si te siento nervioso de la seguridad de tu familia... ...es obviamente el motivo por la que tu n업es te preocupa tanto. No puedo dejarpe en mis hijos de mis hijos, de ellos... ...muyendo ambos necesito de vivir. ¿Qué tal de su madre, si puedes decir? Ella mataron en 1915 en una de las primeras Zepulin raids. No encontramos su cuerpo. ¿Has escuchado hablar de cualquier maldición aquí en el hospital? No, nada Adiós por ahora, Mr. Fiddick Nos vemos luego No te voy a dejar en mi zona Ellos dos comparten algún común Definitivamente No es mucho más que preguntarle a ella y no un poco quiero responder nada Entonces nadie sabe nada La verdad que no ¿Dónde está el tiempo de seguir? ¿Has escuchado? Bienvenidos a ti, doctor Venimos a un poco ¡L医ar algo que sé! Ok, veamos ¡Lacos me! ¡Lacos me! ¡Lacos me! ¡Lacos me! ¡Lacos me! Y no me enzienden Mar, Darlane ¿Qué piensas de Dr. Strickland? ¿Qué piensas de Dr. Strickland? ¿Qué piensas de su investigación? Strickland está jugando con la vida de los pacientes para la gloria y la gloria. Ahora eso, señor, es unethical. ¿Tienes piensas de algo en particular? Harvey Fiddick needs delicade surgery. Creo que deberíamos seguir con la usual procedura. Pero mi colega joven obviamente desagradores. ¿Tienes miedo que tu rivales con Strickland a la gloria y la gloria? ¿Qué piensas de suerte? Pero nunca lo haré. ¿Por qué piensas de suerte? ¿Por qué piensas de suerte? ¿Por qué piensas de suerte? Yo creo que Mr. Fiddick no debería ser butchado para probar un procedimiento. Espero que sí, Dr. Ackroyd. Yo confío en tu juicio. No soy el tipo de hombre que va a salir de sus responsabilidades, Dr. Reed. No hay necesidad de estar mirando por mi espalda. Gracias por tu tiempo. ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Lo hay que buscar. Seguro. Bienvenido Milton. Bienvenido. ¿Alguna vez de algunaποkOK. Se escuchó que ocurrió entre el hospital? Tiene un montón de secreso por aquí. No me as sorprendido que alguien versucht a pahar de ellos. ¿Qué tipo de secreso? No estoy en el negocio, Dr. Reed. Si quieres KNOW más, mejor hablar con Harriot Jones. Él es el paciente más antiguo. Buenas tardes, Milton. Buenas tardes. Doctor Rick... ¿Has escuchado de alguna relación en este hospital? No tengo tiempo para tanta trivialidad, mi querido colega. Estamos aquí para salvar vidas. No tiene nada que decirme. No tiene nada que decirme. En realidad no tiene nada que decirme. O sea... La única persona que vivía yo... ...tenido que decirme que... ¿Qué es eso? Escucha... ... 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 Me encantaría ver a alguien en el hospital. Cuidado, te parece tan mal que podrían guardarte a ti como pacientes. ¡F*** ellos! Yo no me gusta hospital, o doctor. Bueno, entonces, cuando vuelves a Whitechapel, podrás encontrar esto muy útil. ¿Qué es? Un registro para un examen de medicina libre por el mejor médico. Solo le díaz. No le díaz bien, pero gracias, creo. No le díaz. Claro, bueno. La mina se fue. Tengo muchas dudas sobre este juego, la verdad. Me causa muchas dudas de todo tipo. No le díaz. 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 Una gran cubuñe. Tenga un 이야기를 de void. ¡Hren! ¡Un No... ¡Ay! Yo entendi... Entendi algo genial... Donde me pueden atacar, yo puedo también desmanecerme. Y eso claramente me da una ventaja, porque es la única forma que yo puedo esquivar, o sea... Si no, no... Si no, no puedo esquivar nada. Ahí hay una persona viva. Fíjense lo rápido que yo puedo esquivar. Es algo que no me había dado cuenta. Y que no lo estaba usando a mi favor. O sea, puedo... Tranquilamente... ¿Donde está este libro, bol? Quiero entender por qué lo arrastraron. Y lo hallaron. ¡No! 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 No es fácil pelear, es difícil, a pesar de que tengo esa guaya que ya la estoy usando ahora, antes no la usaba No tengo suficiente, o sea, es difícil No, 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 no Estas revisando, seguro de que se sientes mejor si lo hagas Sí, sí, yo... Like ya que pueda ver a la luna de nuevo No hay nadie que le pueda decir, pero... No me interesa tanto así, me interesa más abrir eso Encuentra al mafioso en las alcantarillas. Si era una visión, no era la teoría que teníamos. Que yo... Y acuérdate que las ratitas, que volan a fuego. Las ratillas. Me la cojo. Ahora, ¿por qué me hace saltar acá? No sé. Como que me hace saltar allá. Ni idea. ¿Qué tipo de criatura es esto? Un lobo. Es genial el movimiento. Es rápido. El movimiento me da muchísimas ventajas entre cualquier cuerpo. Es una de las cosas que más me gusta es que no se me gusta. Y antes me ha gustado. No lo tomé como algo importante, pero no lo sabía. Pero... Es sumamente importante. No, no. Fuerte. Y ver la sangre de él. Tengo que tratar de evitar sus golpes, ¿no? Así que me van a... Si me delimitan, no me van a hacer nada. Pero claro, así es más fácil. No, es muy difícil. Cuando me está pegando, o sea, cuando me... Cuando yo me corro. Ahora, necesito así, cuando yo me estoy curando, lo que necesito así es como moverme donde está el para yo vuelvo, esperarme bien. Ahora necesito mejorar el arma, porque con esta arma no voy a pelear nada. Pero fíjense que voy a cantar a morderlo precisamente. ¡Suscríbete! Si te alcanza, si te alcanza es una garra, vas a querer llorar. Ahora, ahora, voy a moverme en el momento. Ahora, voy a subirme en el momento. Oh, mira, mira. Mira, mira, mira. No, 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 el único que está en el futuro de los 3... ...es que no se transforma... ...y, es un poco más de marido. ...es que no está en el futuro. ...No, no, 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 no... Pero, este tipo tiene que ser preciso cuando está en esta área. ...y, no, por dentro. ¡No! No! ¡No! 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 No, no! ¡No! Me demoré a todos ... 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 ¿Qué es la Número Crane? Tengo que encontrarla Es interesante, pero en serio Ve a William Mierda y mierda Ahora sí me interesa recuperar nuestro cuerpo Que sea un poco Porque al final igual Me viene bien Me gustó la pelea que hice En serio Me gustó bastante la pelea que hice Pude mantenerme Y ganarle a esa criatura No me lo Me gustó Me gustó Moverse así es más rápido que la mía Me estás moviendo Bajo las sombras Y ahí está acá ¿Este qué tiene? Cefalea Esto también está en la cefalea Ya voy a ver esa weá Ahora weá No sé dónde esté el tipo Ahora Tratamiento para la cefalea Voy a dar una experiencia Y voy a crear el tratamiento A ver si es que lo puedo crear weá Igual que lo del resfriado No sé si puedo crearlo Pero... Voy a chiquearlo Aquí no puedes, fíjense Acá no puedes saltar Tienes que pasar desapercibido Tienes que pasar desapercibido Ahora aquí Ahora aquí debería poder ser Tratamiento para la cefalea y el resfriado Eh... El tratamiento para el resfriado Tienes que pasar desapercibido Lo voy a revisar bien Porque no quiero gastar por gastar Porque al final Gastar por gastar no sirve Entonces a él se está recuperando Él se está recuperando Y él tiene un resfriado O sea, también todo el resfriado Aquí... Él... Tiene cefalea No... 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 No usar algo que pegue menos Pego 85 Pega mucho más No entendí eso de... Podrías usar... Voy a usar esa arma entonces... Aquí no puedo usarla... Voy a ver una cosa... Ya estamos a punto de acabar el episodio pero... Son 300 puntos, no es tan... Y absorbes más sangre... Ahora... Prefiero mejorarlo porque si es algo que estoy usando ahora... No sé qué nivel estaré en este momento la verdad... O sea... Fíjense que cuando pasa... O sea... Pasa la noche... Van cambiando... O sea... Ahí murió alguien... Tratamiento para el resfriado... Tratamiento para el agotamiento... Y tratamiento para el resfriado... O sea... Otro tratamiento para el resfriado y un tratamiento para el agotamiento... Eso es lo que necesitaría ese pueblo... Aquí... Pareciera que murió una persona... Sí... Muerto... No... No puedo hacer mucho pero puedo salvar a ellos... Agotamiento... Resfriado y resfriado... Me falta... Solamente... Unas cosas... Ahora... Fíjense que eso pasa... Eh... Constantemente... O sea... Esas son cosas que... Por eso es que... Por eso es que... Por eso es que es importante mantener... Más o menos una idea... En lo que está pasando... En los distritos... O sea... Voy a llevar estas curas... A ellos... Y eso va a ser lo último que voy a hacer... Que eso era... Especialmente... Acá... Y quiero ver el tema de las armas... Porque tampoco sé... Acabo de mejorar un arma... Y la quiero utilizar... Entonces... Tal vez... Acá adentro no pueda usarla... Pero ya saliendo así... Me maneja... Fíjense que todavía tengo... Este... Este más chile... Pero yo no quiero usar el más chile... Yo tengo... Un arma mejor... Este es nivel 2... Y yo mejoré la hacha... No... Ah... Fíjense... Dos manos... Ok... Entiendo... Fíjense... En fin... Y... Que... Ahora... La arma... ... ... Lo que hace también es... Ehm... Ehm... ... Atontarlo... Sí... Ok... Eso es otra cosa... O sea, ahora cambió todo, ¿verdad? No, ahora cambió todo Lo hace más interesante Ahora, soy un poco más lento Pero... Precamilla Porque igual puedo correr y todo Te vas a teletransportarme entre un lugar y otro Acuérdense que tenía que salvar al otro tipo Pero... No alcancé Me va a estar en algún lugar, güey En todo sentido Tira una bomba Fíjense lo rápido que lo mato O sea, no me demoro absolutamente nada Si ahora me metiera contra estos ghouls Yo diría que... Tienen ningún tipo de problema en los mato que lo mató Ahora, no sé si a los otros, pero por lo menos a estos O sea, a estos O sea, a estos Me siento más fuerte que antes, güey Definitivamente estoy más fuerte que antes, pero... Ahora igual mataron al tipo que estaba allá O sea, a estos No me hubiera podido... No me hubiera podido... O sea, a ver... No hubiera podido... No me hubiera podido... Pero no puedo Ya no está, eh... Una vez que tú te acuestas a dormir... Y te das puntos... Cambia todo Cambia absolutamente todo Pero ellos dos tienen un problema de enfermedades. No sé por qué, pero puede ser que también se enfermen de la nada. ¿Por qué ella no está enferma? Ahora no sé si... No sé. Buenas tardes, señor Fischmann. Sí, sí. ¿Te necesitas ayuda médica? Eso es algo que no esperaba de escuchar. Un doctor preocupado con los pacientes. Sí. Ahora tampoco me cuenta más de los derechos. Buenas tardes, señor Fischmann. Ahora, se está recuperando, se está recuperando ambos. Y faltaría algo. No sé si. Creo que tengo una curiosidad. Yo no tenía una curiosidad, pero... Tengo una curiosidad... No, 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 no. No, 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 no. Y se que saca la calidad de la sangre de los ciudadanos se ve afectada en gran medida por su estado de salud y la pista que hayas descubierto antes de eso. Eso todavía es algo que yo no entiendo, por lo menos. Tengo que leer bien lo que le voy a decir por ti. ¿Tú de nuevo? ¿Qué quieres? ¿Necesitas ayuda médica, señor? Sí, lo hago. Si puedes ponerle algunas drogas, puedo encontrar uso para eso también. Así que puedes venderlas en el mercado negro. Lo siento. Solo te ofrezco exactamente lo que necesitas. Lo suficiente, doctor Reed. Eso me costó nada preguntar. Pero ella no me está dando nada a cambio. No, no me está dando nada. Entonces, se podría decir que en este distrito, en este de aquí, ya tengo toda esta gente que se está recuperando. Perdí una pista aquí, así que no hay nada que pueda hacer con ella. Y perdí a uno acá. El distrito está estable. Aquí el distrito está sano. No tengo para esa botella todavía. Así que eso, chicos. Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten los vídeos, compartan el canal y los veo en un próximo episodio.